Por segundo día, trabajadores de la Fiscalía General del Estado mantienen un paro laboral en demanda de mejores prestaciones laborales, como incremento al seguro de vida, bases y recategorizaciones. El secretario del Trabajo y Conflictos de la Sección 21 del SUSPEC, José Luis Martínez Ramírez, dijo que hasta el momento no han tenido un acercamiento con las autoridades y advierte que el paro será indefinido hasta que brinden una respuesta favorable. Hasta que no haya una solución o una respuesta positiva, se va a continuar de esta manera. Ahorita, si se dan cuenta, está la mayoría de los compañeros de los distintos MPs, ya están concentrados aquí en la oficina regional. Pidió la comprensión de los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite o a sacar su carta de antecedentes no penales, pues estos servicios están suspendidos. Ignacio Pérez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.